¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien señores. Cumpliéndole la orden a la gente de México, me enviaron un videíto por ahí me dijeron Mikado Reaccione México con sus fuerzas especiales quedó campeón de una competencia en Reino Unido Cambrian Patrol 2024. Les soy sincero, nunca había escuchado esta competencia. Estuve por ahí investigando para datearme de lo que consistía esta competencia militar parceros y lo que encontré es que básicamente es una competencia de patrullas de infantería un ejercicio que se hace en terreno donde se recorre una distancia de aproximadamente 60 kilómetros hay un tiempo límite máximo 48 horas y dentro de ese recorrido y ese tiempo se realizan unos requerimientos donde los comandos ponen en práctica todas esas cositas que van aprendiendo en su vida militar, todo el entrenamiento que han tenido. Ahora muchachos si quieren saber por qué México en esta versión ganó medalla de oro quédense a ver el videíto, ya saben suscríbanse al canal, no olviden dejar el like parceros y arranquemos de una vez. Bueno parceros, arrancamos con esta reacción, espero les guste, está bastante interesante señores, bastante interesante. Vamos aquí a organizar y arranquemos. Fuimos de una vez. Son elementos de la compañía de alto rendimiento de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Preparan su equipo especial para atender un ataque con armas químicas. ¡Gaz, gaz, gaz! Esto es uno de los requerimientos que se realiza en esa patrulla, ¿no? Está desde salvar rehenes, campos minados, atención médica, bueno en fin, muchos requerimientos que les da un puntaje y eso va sumando pues en la competencia. Pero les voy a ser sincero, vean señores, tengan claro esto, esta competencia realmente no es una competencia. ¿Cómo les explico? Es un ejercicio donde lógicamente las patrullas compiten, entre comillas, podría decirlo así, porque cada requerimiento les dan un puntaje. Pero como tal no es una competencia como decir fuerzas comandos, ¿sí? No lo es, parceros. Este ejercicio lo llevaron a cabo durante la competencia internacional Cambrian Patrol 2024 que realizó el ejército de Reino Unido y que reunió a más de 30 fuerzas armadas de élite de diferentes países. La competencia duró 48 horas. Cada patrulla integrada por 11 elementos sorteó diferentes misiones en un trayecto de 60 kilómetros. 60 kilómetros es bastante tierra, ¿sí o no? La patrulla de Fuerzas Especiales de México obtuvo la medalla de oro al cumplir con el mayor porcentaje en las diferentes misiones como rescate de prisioneros, despeje de campos minados, cruce de obstáculos pluviales y asalto a una posición enemiga, entre otros. El equipo mexicano sobresalió de entre 180 patrullas que enviaron más de 30 países. Bueno, ahí vamos, muchachos, y les voy a ser sinceros. México no solo fue el único país que le dieron medalla de oro. También hubieron otros dos países más, que fue Nepal y Pakistán. Estos países también ganaron medalla de oro. Porque, como les digo, a ver, parceros, no es una competencia. No es una competencia, vuelvo y repito, como Fuerzas Comando, no. Lo que pasa es que aquí, lógicamente, hay unos tiempos que debe cumplir cada patrulla, y hay unos requerimientos, y hay unos puntos que ganan por cumplir estas tareas. Ejemplo, les voy a poner así más o menos para que me entiendan. O sea, todo el ejercicio, todo el ejercicio vale mil puntos, ¿sí? Haciendo todas las tareas, mil puntos. ¿Sí? De 800 puntos hacia arriba, básicamente son los primeros puestos. O sea, a usted le dan una medalla de oro. ¿Sí? Independientemente, si todos los equipos hubieran hecho más de 800 puntos, a todos le hubieran dado medalla de oro, ¿sí? Para que me entiendan, esos son como los rangos. Es eso, por eso les digo que no es una competencia como tal, sino que es un ejercicio bastante elegante, sí, porque lógicamente son Fuerzas Especiales de todo el mundo, ¿no? Saben que las Fuerzas Especiales, son Fuerzas Especiales. Pero como tal, no es un ejercicio, muchachos. Lo estuve investigando, ¿sí? Ahora, claro, bacano por México, porque fue el único país, creo, latinoamericano que pudo completar estos puntos para poder acceder a la medalla de oro, ¿no? El año pasado fueron los chilenos, creo que fue, que pudieron hacer y completar también los ejercicios militares latinoamericanos. Todas las naciones de la OTAN que participan, igual, doctrina OTAN, son ejércitos muy preparados. No todos son de la OTAN, no todos son de la OTAN, muchachos. Pakistán no es de la OTAN, Nepal no es de la OTAN. Son ejércitos del mundo, pues, que quieren mandar sus patrullas allá a competir, a entrenarse, ¿sí? A aprender cosas nuevas, porque también sucede que, pues, a nivel militar lo que son los ingleses y los americanos, los estadounidenses, llevan la doctrina full, ¿sí? Ellos son los que establecen los protocolos a nivel militar. Entonces, también se utiliza este tipo de ejercicio para que los ejércitos, las fuerzas especiales de otros países, vayan también y aprendan y traigan todo ese tipo de conocimiento a su país natal, parceros. ...elementos muy fuertes. Los elementos que participaron en la competencia se prepararon durante un año. Los soldados de la Compañía de Alto Rendimiento de las Fuerzas Especiales recibieron el reconocimiento por su esfuerzo y dedicación durante la competencia. La ceremonia se llevó a cabo en el campo militar 37B, ubicado en Temamátla, Estado de México. Para mí es lo máximo. La verdad, es un orgullo y más el pertenecer a fuerzas especiales. Y cuando estamos aquí decimos, te ganas esta boina. Así que esta boina vale muchísimo, o sea, por todas las pruebas, la mística, todo lo que se maneja aquí. Bueno, parceros, no, bacano por las Fuerzas Especiales de México, no, otro logro más. Aquí este año se llevaron fuerzas comandos, sin discusión, fue el mejor equipo a nivel de Latinoamérica. Y ahorita consiguieron otro logro más en Inglaterra, ¿no? Es lo importante, ver reflejado ese nombre del país ahí, para que lo vayan teniendo en cuenta ustedes. Es bastante importante a nivel de ejércitos. Tener ese relacionamiento con otros ejércitos, con otras técnicas, ¿no? Con otras tácticas, con otros tipos de campo, ¿no? Porque una cosa es usted estar en México, hacer ejercicios en México, que ir a hacer ejercicios en Inglaterra, que es un país bastante frío, que es un país bastante pantanoso, ¿no? Entonces, eso es muy importante para la preparación y profesionalismo de las Fuerzas Especiales mexicanas, muchachos. Vuelvo y repito, bacano, bacano ese logro. Muy interesante, desconocía totalmente esta competencia, muchachos. No sé si Colombia habrá enviado gente, pediría que no. Y si la han enviado, pues creo que no le dan como mucho protagonismo a esta competencia. Sinceramente, o sea, vuelvo y le repito, no. Desconozco totalmente eso, comandos. Gracias por ver el video, muchachos. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartanlo, dejen el like. Y nos estamos viendo yendo a uno próximo, muchachos. Chao.